¿Qué es el Consejo de Arranque de este Consejo de manera diferente a otros años? Donde tomamos la foto conmemorativa de este Consejo, creo que es algo que se debería hacer todos los años. Somos actores importantes en las decisiones que se toman en nuestra institución, por lo tanto, ese valor debemos darle a los consejos. Y más porque este Consejo será el que celebre los 50 años de nuestra institución. Tenemos el privilegio de ser parte del Consejo de los 50 años de nuestra universidad. Por lo tanto, si están listos los videos, por favor, adelante con los videos. Gracias. Estos son dos videos que comenzaron a circular el día de hoy para darse tarde a conocer a la sociedad mayoritaria de nuestro problema. Pero sobre todo, lo que necesitamos es, como decía uno de los videos, el apoyo moral de nuestra sociedad. Como hemos dicho en otros momentos, la universidad es de todos, de todas. Requerimos de su apoyo, del apoyo a la sociedad mayoritaria para poder salir adelante en los días difíciles que se nos vienen encima. Agradezco al equipo que encabeza la maestra Enedina, del área de Ciencias Sociales, de la Universidad de Ciencias Sociales, por la elaboración de uno de los videos, el primero que se presentó, y al equipo de la Dirección de Comunicación Social de la Universidad por la presentación del otro video. Muchas gracias a ambos. Ahora sí, iniciamos con la sesión. Buenos días, consejeros y consejeras. Damos inicio a los trabajos de la primera sesión pública ordinaria del Honorable Consejo General Universitario de este miércoles 28 de noviembre de 2018, por lo cual solicito al consejero secretario pase lista de asistencia. Con mucho gusto, consejero presidente. Buenos días, consejeros y consejeras. Le informo que en este momento se encuentran plenamente registrados 136 consejeros, de un total de 154. Muchas gracias, consejero secretario. Con motivo de que se encuentre presente en la mayoría de las consejeras y consejeros, se declara la existencia del quórum instalada a la sesión, valen los trabajos que se desarrollan y los acuerdos que en ella se toman. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Universidad y 19 del Estatuto de Gobierno, me permito someter a su consideración como invitados para que participen en el desarrollo de esta sesión con voz pero sin voto a la doctora Norma Liliana Garbal Mesa, secretaria de docencia, doctora Laura Isabel Cayero López, secretaria de Investigación y Pudgrado, maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, secretaria de servicios académicos, maestro Aldo Asunción Seat, verdir, director de la Unidad de Desarrollo Institucional, maestro José Ángel González Rodríguez, secretario de la Directoría y el licenciado Edgar Raimundo González Sandoval, secretario técnico del Consejo Coordinador Académico, por lo que solicito al consejero secretario ponga a consideración de la asamblea la propuesta anterior. Con gusto atiendo su encargo, consejero presidente. Se pone a consideración de la asamblea la propuesta hecha por el consejero presidente, quien esté por la afirmativa a favor de levantar su papeleta de voto. En contra, abstenciones, informo al consejero presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad. Gracias, consejero secretario, aprobada la propuesta por unanimidad. Para continuar, se somete a consideración de la asamblea el orden del día, para lo cual solicito al secretario del consejo, le dé lectura y le ponga a consideración de la asamblea. Se solicita una modificación al orden del día, para efecto de eliminar el punto número 5, que se refiere a la presentación del Programa Anual de Auditorías 2018 y el Programa Operativo Anual 2018 del órgano interno de control, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 84, fracción primera del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, estos documentos se deben presentar en el mes de enero. Dicho lo anterior y con el permiso de este honorable consejo, procedo a dar lectura a la propuesta del orden del día. Lista de asistencia, declaratoria de quórum, presentación de invitados y aprobación del siguiente orden del día. Punto número 1. Instalación del honorable Consejo General Universitario para el ciclo escolar 2018-2019. Lectura y aprobación en su caso del acta cronológica y sumaria número 22 del Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 2018. Punto número 3. Conformación de las comisiones permanentes y especiales del honorable Consejo General Universitario para el ciclo 2018-2019. Punto número 4. Presentación de los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019. Punto número 5. Presentación, discusión y aprobación en su caso del dictamen que contiene la propuesta de creación del programa académico de la maestría en estudios de género de la Universidad Autónoma de Nayarit que emite el Consejo Coordinador Académico. Punto número 6. Presentación, discusión y aprobación en su caso del dictamen que contiene la propuesta de creación del programa académico de la Universidad Autónoma de Nayarit que emite el Consejo Coordinador Académico. Punto número 7. Presentación, discusión y aprobación en su caso del dictamen que contiene la propuesta de creación del programa académico de maestría en justicia alternativa de la Universidad Autónoma de Nayarit que emite el Consejo Coordinador Académico. Punto número 8. Asuntos generales. Se pone pues a consideración de la Asamblea el orden del día. En ese sentido, quien esté por la afirmativa, a favor de levantar su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Le informo, consejero presidente, que el orden del día es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, consejero. Secretario, se declara aprobado en el día por unanimidad. Pasamos al primer punto del orden del día que se refiere a la instalación del orden del consejo general universitario para el ciclo escolar 2018-2019, para lo cual pido a los presentes ponerse de pie para llevar a cabo la toma de protesta de ley y hacer la declaratoria correspondiente. Gracias. Consejeros, protestan bajo su palabra de honor guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre Soberano de Nayarit, las normas que deye emane, la ley orgánica de la universidad, su estatuto de gobierno y demás normas universitarias, así como desempeñar realmente el cargo de consejero integrante del orden del consejo general universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, mirando en todos por el bien y prosperidad de la misma. ¡Sí, protesto! Si no les ven así, la Universidad Autónoma de Nayarit se los demandará. Muchas gracias. Siendo las 10 horas con 49 minutos del día 28 de noviembre de 2018, declaro formalmente instalado al Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el ciclo escolar de 2018-2019, solicitando a sus miembros poner el mayor esfuerzo con el objeto de sacar adelante las tareas que conforme a sus atribuciones tiene que conocer este consejo. Muchas gracias y felicidades a todos y a todas. Para dar cumplimiento al segundo punto del orden del día, con fundamento de lo dispuesto por el artículo 14 del reglamento para el funcionamiento de las acciones del Consejo General Universitario, solicito al consejero secretario ponga en consideración de la asamblea la dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria número 22 del Consejo General Universitario y correspondiente a la segunda sesión pública extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 2018, lo anterior con motivo de que la misma fue entregada con oportunidad a las señoras consejeras y señores consejeros para su conocimiento. Se pone en consideración de la asamblea la dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria número 22 del Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 2018, quien esté por la afirmativa a favor de levantar su papeleta de voto. En contra, abstenciones, le informo consejero presidente que el acta descrita con anterioridad ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias consejero secretario, se declara aprobada por unanimidad el acta cronológica y sumaria número 22 del Consejo General Universitario, correspondiente a la segunda sesión pública extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 2018. Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, que se refiere a la conformación de las comisiones permanentes y especiales del honorario Consejo General Universitario para el ciclo escolar 2018-2019, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 19, fracción 12 del reglamento para el funcionamiento de las sesiones del Consejo General Universitario, me permito hacer la propuesta en los términos siguientes. Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización. Presidente, maestro Idy Amin Gemma Silva-Jug, consejero director de la Unidad Académica de Contaduría. Secretario, maestro Juan Carlos Pacetia Flores, consejero director de la Unidad Académica Preparatoria número 2. Vocal, maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, consejero secretario de Finanzas. Vocal, maestro José Ocampo Galindo, consejero director de la Unidad Académica Economía. Vocal, maestro Gabriel Carrillo Herrera, consejero maestro de la Unidad Académica y Contaduría. Vocal, doctor Fernando Javier González Ibarra, consejero maestro de la Unidad Académica Preparatoria número 9. Y vocal, doctor Julio Alejandro Pacetia Flores, consejero director de la Unidad Académica de Salud Integral. Comisión Permanente de Descripción y Evaluación de Estudios de Nivel Superior. Presidente, el maestro Julio César Rivera García, consejero secretario de Extensión y Vinculación. Secretario, el director correspondiente. Y vocal, el consejero maestro de la Unidad Académica correspondiente. Comisión Permanente de Descripción y Evaluación de Estudios de Nivel Mío Superior. Presidente, la maestra Daniela del Carmen Mesa Vélez, consejera secretaria de Educación y Mía Superior. Secretario, consejero director de la Unidad Académica correspondiente. Vocal, consejero maestro de la Unidad Académica correspondiente. Comisión Permanente de Asuntos Académicos de Bachillerato. Presidente, maestro Juan Carlos Paciencia Flores. Consejero director de la Unidad Académica Preparatoria número 2. Su secretario, licenciado, el maestro Eduardo Alberto Jaramillo García, consejero director de la Unidad Académica Preparatoria número 4. Vocal, licenciado Jorge Alejandro Irante González, consejero director de la Unidad Académica Preparatoria número 6. Vocal, Marco Antonio Alvarado Martínez, consejero alumno, presidente de la Unidad Académica Preparatoria número 13. Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Área de Ciencias Básicas de Ingeniería, Presidente Julio César Rivera García, consejero secretario de Ciens generals y incubación. Secretario, ingeniero marcial. Heriberto Arroyo Avena, consejero director de la Unidad Académica de Ciencias Básicas de Ingeniería. Vocal, Luz Aurora Partilla García, consejera alumno, presidente de la Unidad Académica de Ciencias Básicas de Ingeniería. Comisión Permanente de Asuntos Académicos del Área de Ciencias Básicas de Ingeniería. Coagorpecuarias y Pesqueras, presidente y maestro Adrián Navarrete Mentes, consejero secretario general, secretario Víctor Manuel Jiménez Mesa, consejero director de la Unidad Académica de Agricultura, vocal Lilia Aider Ramírez Rodríguez, consejera alumna, presidente de la Unidad Académica de Agricultura. Comisión Permanente de Sucs Académico de la Unidad de Ciencias de la Salud, presidente Julio César Rivera García, consejero secretario de Ciencias de Invinculación, secretario doctor Alejandro Zambrano Parra, consejero director de la Unidad Académica de Medicina, vocal Paula Alejandro López López, consejero alumno, presidente de la Unidad Académica de Enfermería. Comisión Permanente de Sucs Académico de la Unidad Académica de Agricultura, presidente, maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, consejero secretario de Financiación y Administración, secretario maestro Roberto López Hánchez, consejero director de la Unidad Académica de Turismo, vocal Edna Axel Rodríguez López, consejera alumna, presidente de la Unidad Académica de Contraloría y Administración. Comisión Permanente de Sucs Académico de la Unidad Académica de Agricultura y Administración, presidente maestro Adrián Navarrete Mentes, consejero secretario general, secretario maestra Edna Heredia Quevedo, consejera directora de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, vocal Rafael Ibarra Corona, consejero alumno, presidente de la Unidad Académica de Educación y Humanidades. Comisión Permanente de Becas, presidente, Jorge Inésio Peña González, consejero presidente, secretario maestro, Julio César Rivera García, consejero secretario de la Unidad Académica de Agricultura y vinculación, vocal Aarón Noembre López Coventra, presidente y consejero de la Federación de Estudiantes, vocal Idy Amin Germán Silva-Jú, consejero director de la Unidad Académica y Contraería de Administración, vocal Ibarra José Especiano, consejero director de la Unidad Académica preparatoria número 12, vocal José Luis Espino Serrano, consejero alumno, presidente de la Unidad Académica preparatoria número 12 de San Blas, vocal Isabel Mercado González Gómez, consejero alumno, presidente de la Unidad Académica del Norte del Estado de Iberí. Comisión Permanente de Legislación Universitaria, presidente, Jorge Inésio Peña González, consejero presidente, secretario maestro Adrián Navarrete Mentes, consejero general, vocal maestro Juan Carlos Presencia Flores, consejero director de la Unidad Académica preparatoria número 2, vocal doctora Rocío Victoria Alejandra Flores Velázquez, consejera directora de la Unidad Académica de Derecho, vocal maestro Héctor David Valle Escobedo, consejero representante de Espaguán, vocal ingeniero Guaduper Javier Ulloa Ríos, consejero representante de la CETUAN, vocal Manuel Alberto Mendoza Esparza, consejero representante de la Relación de Estudiantes. Comisión Permanente de Responsabilidad y Disciplina, presidente, maestro Jorge Inésio Peña González, consejero presidente, secretario maestro Adrián Navarrete Méndez, consejero secretario general, vocal maestro Carlos Muñoz Barragán, consejero secretario general de Espaguán, vocal Aarón Noel Luzco Beltrán, consejero presidente de la Federación de Estudiantes, vocal Luis Manuel Hernández Escobedo, consejero secretario general de CETUAN. Comisión Permanente de Derechos y Obligaciones de los Universitarios, presidente Jorge Inésio Peña González, consejero presidente, secretario maestro Adrián Navarrete Méndez, consejero secretario general, vocal maestro Carlos Muñoz Barragán, consejero secretario general de Espaguán, vocal Aarón Noel Luzco Beltrán, consejero presidente de la Federación de Estudiantes, vocal Luis Manuel Hernández Escobedo, consejero secretario general de CETUAN. Comisión Permanente de Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, presidente Jorge Inésio Peña González, consejero presidente, secretario maestro Julio César Rivera García, consejero secretario de Estudiantes, vocal Adrián Navarrete Méndez, consejero secretario general, vocal maestra Daniela del Carmen Mesa Vélez, consejero secretario de la Universidad Superior, vocal maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, consejero secretario de Finanzas y Administración. Comisión Especial de Apelaciones del Programa de Estímulos al Desempleo del Personal Docente, presidente, doctor Javier Marcelo de Jesús Ruiz Velasco Arce, consejero director de la Unidad Académica de Ingeniería Pesquera, maestro Tomás Mario Ábalo Urbacaba, consejero maestro de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, Biológicas y Farmacéuticas, vocal maestro Alacrito Gómez Urrola, consejero director de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria. Comisión Especial Técnica de Corrección de Estilo, presidente, maestra Melina Heredia Quevedo, consejera directora de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Secretario, licenciado Eduardo Alberto Jarrillo García, consejero director de la Unidad Académica Preparatoria Número 4. Vocal, doctor Fernando Javier González Ibarra, consejero maestro de la Unidad Académica Preparatoria Número 9. Comisión Especial de Calendario Escolar, presidente, Jorge José Peña González, consejero presidente, secretario maestro Adrián Navarrete Méndez, consejero secretario general. Vocal, maestro Carlos Muñoz Barraga, consejero secretario general. Vocal, Luis Manuel Hernández Escobedo, consejero secretario general de Cetuan. Vocal, Aarón López Verlusco Beltrán, consejero presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad. Queda abierta la sesión por si alguien tiene alguna notificación respecto a alguna de las comisiones. Buenos días, soy el Neyxel, consejero presidente de la Unidad Académica de Contabilidad y Administración. Nada más comentar que está mal escrito mi nombre, está con D, E, D, N, A y es con T, E, D, T, 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 T se someta a consideración de todos los presentes. Con gusto, consejero presidente. Se somete a consideración de la Asamblea la integración de las comisiones permanentes y especiales del Honorable Consejo General Universitario para el ciclo escolar 2018-2019. Quien esté por la afirmativa a favor de levantar su papeleta de voto. En contra, abstenciones, le informo, consejero presidente, que la integración de las comisiones es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se aprueba por unanimidad la integración de las comisiones permanentes y especiales del Honorable Consejo General Universitario para el ciclo escolar 2018-2019 y consecuencias se declaran instaladas. Pasamos al cuarto punto de orden del día que se refiere a la presentación de los proyectos de presupuestos de ingresos e ingresos de la Universidad de Autónoma Nair para el ejercicio fiscal 2019, por lo cual solicito al consejero secretario de Financias y Administración, maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, haga la presentación correspondiente. Muy buenos días. Con el permiso de este honorable consejo y de la presidencia, me voy a permitir presentar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019. En la misma estructura que se ha venido presentando sobre todo del ejercicio inmediato anterior, se presenta ante ustedes este proyecto de presupuesto no sin antes comentar dos consideraciones importantes. Número uno, todavía no tenemos certidumbre financiera, dado que no está aprobado el presupuesto para el ejercicio 2019 por parte del Congreso de la Unión y, por supuesto, por parte del Congreso del Estado. Considerando este aspecto, pues entonces tenemos incertidumbre financiera en cómo se va a realizar y cuánto se va a llevar a cabo, de cuánto va a ser la asignación al monto tanto en el subsidio federal como en el subsidio estatal. Derivado de esto, la segunda apreciación que vale la pena que ustedes consideren es que en próximos días este anteproyecto de presupuesto se someterá a la Comisión de Hacienda de este honorable Consejo para llevar a cabo el análisis detallado de todo el contenido del mismo. Considerando esto, le repito, estará la expectativa de la aprobación del presupuesto federal y, por supuesto, del presupuesto estatal. Por ende, las cifras contenidas en este anteproyecto son montos que se consideraron mediante porcentajes históricos que, por experiencia, se han venido manejando. Bien, primeramente, se presenta el articulado referente al ingreso que tiene pensado, pues, o que tiene estimado captar la institución en donde de entrada viene lo que es la integración del presupuesto en el artículo primero, segundo y tercero. Este articulado prácticamente no cambia. En el capítulo segundo viene la vigencia del presupuesto que, de la misma manera, se contempla, pues, para el ejercicio 2019 y de ahí se presenta ya lo que nosotros estimamos que se contemplará de ingreso para el ejercicio 2019. Aquí vale la pena comentarles, señoras y señores consejeros, que se consideró para efecto de los ingresos un incremento del 5% para el subsidio federal y también un 5% para los ingresos propios en relación al presupuesto del ejercicio inmediato anterior y un estimado del 10% para el subsidio estatal, contemplando también la referencia del ejercicio inmediato anterior. Aunque hay que decirlo, el ejercicio inmediato anterior fue un incremento del 5%. Se va a gestionar para que se siga sosteniendo lo que antes del ejercicio 2018 veníamos o nos venían contemplando desde el Estado para efectos de la institución que era un crecimiento sostenido del 10%. Por eso, en esta ocasión vamos a proponer a la Comisión de Hacienda y por supuesto posteriormente a este honorable consejo el que se considere el 10%. Entonces, en el caso del ingreso, como les vuelvo a repetir, el federal y los propios se considera un 5%, el estatal un 10%. De tal suerte que entonces nos quedaría un ingreso por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados en donde vienen contemplados los ingresos académicos, los ingresos por servicios y servicios de apoyo por un total de 125.407.716 pesos con 75 centavos y luego vienen lo que es lo correspondiente al subsidio federal ordinario que se considera por 1.441.345.761 pesos con 45 centavos y un subsidio estatal de 282.971.854 pesos con 44 centavos para dar un total de subsidio por 1.724.317.615 pesos con 89 centavos se consideró también los ingresos por patronato que son también ingresos que tienen relativa seguridad y están contemplados por 58 millones de pesos aquí vale la pena también hacerles hincapié que precisamente por la incertidumbre que tenemos en estos momentos y porque muchos de ellos vienen contemplados en el en el en el presupuesto federal que aprueba el Congreso de la Unión no en esta ocasión para los para el anteproyecto no pensamos desde la Secretaría considerar en este momento todo lo que son proyectos porque los proyectos sobre todo por la incertidumbre del cambio de gobierno y la política que vemos o esperamos que se establezca por el nuevo gobierno federal no sabemos si muchos programas de los que veníamos contemplando el año pasado se vuelvan a considerar ejemplo los proyectos con ASIC los proyectos PFESE los proyectos PRODED etcétera etcétera por eso en esta ocasión quisimos vernos prudentes en no considerarlos esperando que cuando se apruebe el presupuesto federal por el Congreso de la Unión ahí ya tengamos contemplados conceptos que nos puedan dar cierta seguridad para poderlos incluir con esta aseveración entonces tendríamos o consideramos un total de ingresos por 1907.725.332 pesos con 64 centavos ese sería entonces el presupuesto que nosotros en ingresos que estimamos para el ejercicio 2019 de la misma manera viene el articulado que se refiere a cómo la institución captará y registrará los ingresos del artículo 8 al artículo 16 y este prácticamente ese articulado de la misma manera le refiero a que no cambiará y que en su momento este si así lo considera en el análisis la Comisión de Hacienda este pues serán las adecuaciones pertinentes y se pondrá a la discusión aquí en el Pleno hablar del hablando del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 de egresos les repito igual viene el articulado en el articulado también este no se consideran cambios radicales salvo quedaría a propuesta por parte de la Secretaría y a consideración de la Comisión y en su momento de este Pleno el artículo 14 en donde se propone por parte de la Administración y particularmente de la Secretaría de Finanzas una agregar al párrafo del artículo 14 un este el agregado que diría de la siguiente manera asimismo disponer de partidas para cubrir las obligaciones de pago de aquellos conceptos que no se encuentren contemplados en el convenio de subsidio firmado por la institución con la Federación y el Estado este artículo 14 normalmente este le doy lectura dice el rector por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias unidades académicas y áreas académicas cuando se presente una reducción de los ingresos o cuando los programas o conceptos de gasto dejen de cumplir sus propósitos hasta ahí está el texto original de la versión anterior el párrafo agregado sería asimismo disponer de partidas para cubrir las obligaciones de pago de aquellos conceptos que no se encuentren contemplados en el convenio de subsidio firmado por la institución con la Federación y el Estado ¿por qué se decidió agregar este párrafo? les pongo dos ejemplos muy sentidos que nos han observado por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado en el sentido de que por ejemplo es de todos sabidos que tenemos un crédito bancario un crédito el crédito de interacciones en el convenio de subsidio federal y estatal en su desagregado no contempla disponer de ese tipo de recursos subsidio federal o estatal para el pago de ese tipo de créditos y tampoco contempla el subsidio el convenio de subsidio el pago de lo que se le denominan accesorios que es todos los recargos multas y actualizaciones que se pagan por el diferimiento del pago de impuestos o de cuotas de prestaciones de seguridad social el pago del seguro social el pago del infonavir esto quiere decir que cuando nosotros pagamos esos impuestos retrasados como es el caso que estamos viviendo desde hace bastantes años a la actualidad el Auditorio Superior de la Federación no nos quiere validar si nosotros tomamos del subsidio federal o estatal para pagar esos recargos esas actualizaciones o esas multas de tal suerte pues que con este tipo de aseveraciones en el presupuesto de egresos nosotros contemplamos el que pueda ir desde este órgano colegiado validada esa posibilidad dado que la institución no tiene posibilidad financiera para pagar por otros conceptos derivado de que nuestros ingresos propios son mucho menores a los que ellos contemplan que se deberían de obtener para efectos de que de ese concepto de ingresos propios se puedan pagar los accesorios de esta manera la misma Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado nos dice que sería de mayor validez el sustento de poder pagar esas partidas por medio de esos recursos si no es así nos las seguirían observando y tendríamos que recurrir sobre todo a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda para que nos validen poder pagar esas partidas con presupuesto federal o estatal es la única en este anteproyecto lo único que se considera este modificatorio en relación al anterior luego de ahí pues ya vienen los articulados de la disposición de racionalidad y presupuestal de los servicios personales las adquisiciones de bienes y servicios todos estos capítulos que prácticamente no tienen cambios salvo que les vuelvo a repetir la Comisión de Hacienda y este Pleno de Consejo consideren algún cambio ya en el proyecto en el proyecto definitivo viene obra pública universitaria viene también el capitulado del déficit presupuestal la información de evaluación y control y ya viene la parte en el título quinto la parte de lo que sería la estructura del presupuesto de egresos que aquí sí vale la pena hacer algunas consideraciones derivado también de los procesos de auditoría que hemos tenido con la Auditoría Superior de la Federación y la del Estado nos recomiendan y de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos recomiendan pues que el presupuesto de ingresos el presupuesto de egresos se ajuste al presupuesto de ingresos o sea que si nosotros vamos a recibir mil novecientos siete millones el presupuesto de egresos sea de mil novecientos siete millones ¿verdad? lógicamente en todas las instituciones o llámese de todos los niveles de gobierno y en el caso de los organismos autónomos que puedan contemplar déficit o sea que tengamos necesidad de mayores egresos a los ingresos lo tenemos que manifestar en un apartado diferente o separado mejor dicho en donde permita y quede claro cuál es ese déficit que traemos presupuestalmente de entrada les digo debe de ser empatado el presupuesto de ingresos con el presupuesto de egresos de tal suerte que si ustedes observan el cuadro del presupuesto del anteproyecto del presupuesto de egresos por capítulo de gasto ustedes se fijan que hacemos un corte en donde se definen los mil novecientos siete millones de pesos no lo podemos proyectar en el caso del de mil novecientos siete millones de pesos que empata con el presupuesto de ingresos en el recuadro en el recuadro siguiente anexo a este mismo cuadro es el primero de ingresos ahí ese en el en el recuadro anexo viene lo que se considera el capítulo nueve mil que son las adefas los adeudos fiscales de ejercicios anteriores por mil quinientos doce millones de pesos y viene lo que nosotros consideramos el déficit del ejercicio puro de tal suerte pues que lo debemos de tener perfectamente definido porque también derivado de las auditorías este no señalan el por qué nosotros no señalamos de manera anticipada lo que no vamos a poder pagar con presupuesto ordinario del ejercicio que va corriendo por eso entonces en relación al año anterior el cambio que viene de manera más definida es primero empatar el presupuesto de ingresos con el presupuesto de ingresos en los mil novecientos siete millones de pesos y por ende reconocer la deuda que traemos y el déficit en su momento que vamos a tener del ejercicio natural que va corriendo de tal suerte pues que este ahí quedan contemplados esos este esos conceptos luego de ahí ya vienen los cuadros de desglose por capítulo de gasto por fuente de por gasto y fuente de financiamiento por clasificación administrativa que son los cuadros que nos obliga la ley general de contabilidad gubernamental a contemplarlos dentro del presupuesto viene un cuadro viene un cuadro de de nuevo que que también este analizando la ley general de contabilidad gubernamental nos obliga a que sea publicado que es un cuadro que se llama clasificación funcional es un cuadro un cuadro pequeño en donde en pocas palabras la ley nos obliga a definir de dónde está colgado si se se le quiere decir coloquialmente nuestro presupuesto a nivel inclusive federal es particularmente el capítulo mil o sea si nosotros lo queremos buscar en el presupuesto de la federación o en el presupuesto estatal nuestro presupuesto como universidad está colgado de la clave mil que viene en la parte de gobierno en la desagregación de desarrollo económico a su vez en el anexo de educación y se contempla dentro de la prestación de servicios públicos esa es una nueva clasificación que nos exige la ley en las reformas que hubo para que le quede claro al lector de dónde proviene nuestro presupuesto desde el nivel federal o desde el nivel estatal y eso es como les vuelvo a repetir consejeros y consejeras una obligación de la ley general de contabilidad de ahí en adelante vienen los desagregados viene lo del rubro de adefas que les decía que viene ahí contemplado todo lo que es nuestra deuda de largo plazo en donde se desagregan 2.512 millones de pesos en todos los conceptos y al final viene un cuadro que les comentaba que se denomina de déficit presupuestario 2019 este cuadro también se propone por la ocasión que estamos viviendo es un anexo nuevo que no venía en el presupuesto anterior y aquí es donde desglosamos nosotros lo que son los 462 millones de pesos que vienen en el desagregado junto con adefas del presupuesto del presupuesto de egresos ahí es donde definimos lo que por ejemplo es el sueldo las dos quincenas del mes de diciembre que son los 114 millones de pesos la prima vacacional la gratificación de fin de año las prestaciones este prestaciones docentes 2018 los estímulos las prestaciones docentes son la parte de quinquenios los estímulos por antigüedad y prestaciones administrativas que también son la parte de los quinquenios y la parte hasta este momento de la prestación del día del empleado administrativo eso suman 353 millones 720 mil 991 pesos que sería el presupuesto que nosotros técnicamente ocuparíamos para el cierre del ejercicio 2018 también se anexa este cuadro el pago de capital de interacción del 2019 y el pago de capital al convenio de gobierno del estado que tenemos por el ejercicio del 2019 de 71 millones y 37 millones respectivamente porque este este la ley general de contabilidad también no nos permite que lo consideremos en el presupuesto 2019 en gasto corriente derivado de que son deudas no registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o son deudas contraídas de manera de manera se podría decir este no apegadas a la ley de disciplina financiera en el caso del crédito o del préstamo del gobierno del estado pues lo trabajamos mediante un convenio se podría decir de carácter privado con el gobierno estatal y el caso del capital del pago del crédito de interacciones o del crédito de interacciones es un crédito que no está registrado en la en la en la en la que es la unidad de disciplina financiera de la Secretaría de Hacienda entonces por eso se contempla no lo podemos contemplar en el gasto corriente pero si lo contemplamos como parte de un déficit presupuestario de manera general señoras y señores consejeros esta es la estructura del presupuesto que nosotros contemplamos para el ejercicio fiscal 2019 con las excepciones que ya les comentaba en cuanto a los porcentajes que consideramos de incremento tanto en ingreso como en egreso pero también en cuestiones de de estar a la espera de la autorización por parte del congreso de la unión y del congreso del estado para tener mayor certidumbre en la elaboración del presupuesto definitivo es cuanto señor presidente los proyectos de presupuesto el presidente formalmente a este no abre el consejo para que se acuerde en su caso donados a la concesión permanente de hacienda presupuesto y fiscalización para su análisis de dictamen abro un espacio para si los consejeros tienen alguna observación al mismo de no existirlo solicito al consejero secretario de la asamblea la propuesta para turnar por favor mi nombre es Víctor González del área de ciencias sociales y humanidades primeramente con el permiso de ustedes quisiera hacer algunas decisiones en cuanto al subsidio federal que está mencionando el cotador y al subsidio estatal ahí tenemos un un error de dedo parece ser que vienen siendo 1.724.318.615.90 hay un error de mil pesos basta contemplarlo para que lo consideren la llena comisión eso sería una parte por otro lado hemos visto que la universidad pues si ha tenido una serie de crisis y la cual se ha manifestado mayormente a partir de los años de 2014 en la Maracá sin embargo estos subsidios que nos han dado la federación tanto como el estado han tenido una tendencia decreciente eso lo sabemos según mis cálculos en esos cinco años han tenido un decremento del 4.96% lo bueno es que consideraron ese incremento del 5% así lo lo anoté que bueno pero también hay que considerar los aumentos inflacionarios y haciendo también un análisis de manualizado de la inflación que tiene de enero a enero 2017 a enero 2018 y así sucesivamente hasta octubre de 2018 la inflación anda en el orden de los 4.93% hay que tener cuidado también porque ese diferencial que nos puede suceder es posible que se traduzca en un decremento del presupuesto si estamos por abajo de la inflación entonces si podríamos tener ahí unos serios problemas de liquidez esas serían otras apreciaciones de igual manera ya lo señalaron que el estado también ha tenido una tendencia a mantenerse en el 10% es cierto según mis cálculos también lo anoté y si salió correcto pero sin embargo si vemos del periodo de 2014 al 2018 y vemos que es el presupuesto 2019 la universidad ha dejado de tener más de 66 millones de pesos al año es decir nos ha dejado desde lo federal sin ese monto que les señaló por otro lado es necesario considerar los ingresos ya también lo mencionaba por ahí había algunos conceptos que en los años anteriores si estaban considerados hoy ya nos explicó y lo entendí por qué no los puso porque todavía el presupuesto no se aproba y no sabemos exactamente cuánto es pero ahí está la respuesta por otro lado en cuanto al destino de los ingresos según el proyecto en su artículo 16 capítulo 2 de la captación de registros de los ingresos creo que es necesario que busquemos algunos mecanismos adecuados para que estén claramente argumentados de manera tanto administrativa y jurídicamente viable y se sustente en la normatividad vigente el gasto de cada uno de los pesos que nos van a entregar y que se va a distribuir en las distintas áreas de la universidad señaladas en el mismo proyecto de presupuestos en el artículo segundo capítulo 1 título primero de ese proyecto donde está definiendo qué áreas serían dependencias unidades académicas áreas académicas secretarías todas ellas deben estar muy bien apegadas a la racionalidad presupuestal señalada en ese capítulo 2 en ese sentido es necesario que ahí en el presupuesto en el cuadro del desglosado de los egresos vienen contemplados algunos asociaciones algunos gremios algunas federaciones que no tienen un soporte legal tal vez sería buscar pues los mecanismos esos adecuados para que tuvieran ese soporte legal y no tuviéramos ese problema para cuando nos hagan las observaciones pertinentes es malo muchas gracias maestro vamos a recordar que este es un anteproyecto se presentará a las comisiones de hacienda para que se hagan la revisión del mismo y en su caso los ajustes necesarios creo que son muy pertinentes las observaciones del consejero de ciencias sociales de humanidad muchas gracias maestro para tomarlas en cuenta y que la comisión de hacienda las igualmente las tome en cuenta para el análisis final vuelvo a insistir es un anteproyecto que se pasará a comisiones de hacienda y ahí además de esperar el presupuesto aprobado ya por la cámara de diputados el presupuesto federal por la cámara de diputados y en consecuencia el presupuesto local podremos hacer ya el ajuste exacto de cuánto dinero va a llegar para la institución además de los ajustes que debemos hacer en temas del presupuesto al interior de la universidad ¿alguien más? en consecuencia solicito al consejero secretario que ponga a consideración de la asamblea la propuesta para turnar los proyectos a la comisión mencionada con gusto consejero presidente se pone a consideración de la asamblea turnar a la comisión permanente de hacienda presupuesto y fiscalización los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos de la universidad autónoma de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019 para su análisis y dictamen quien esté por la afirmativa a favor de levantar su papeleta de voto en contra abstenciones le informo consejero presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad muchas gracias consejero secretario se aprueba a turnar los proyectos de presupuesto de ingresos y ingresos de la universidad autónoma de Nayarit para la ejercicio fiscal 2019 a la comisión permanente de hacienda presupuesto y fiscalización para los avances y dictamen para dar cumplimiento al sexto punto de orden del día que se refiere a la presentación discusión y aprobación en su caso del dictamen que contiene la propuesta de creación del programa académico de maestría y estudios de género de la universidad autor Madrid que emite el consejo coordinador académico solicitó el licenciado Edgar Recuto González Sandoval secretario técnico del consejo coordinador académico le dé lectura buenos días con el permiso de todos ustedes me permito dar lectura al dictamen de la propuesta de maestría en estudios de género de la universidad autónoma de Nayarit para lo cual me permitiré si ustedes así lo aceptan considerar algunas partes de los resultados de los considerandos las partes más importantes de ese dictamen y los resolutivos con fundamento no dispuesto por los artículos 16 numeral 1 y 17 fracción primera de la ley orgánica y 43 fracciones octava y novena del estatuto de gobierno de la universidad autónoma de Nayarit el consejo coordinador académico dictamina y propone el siguiente dictamen que contiene la propuesta de creación del programa académico de la universidad de estudios de género de la universidad autónoma de Nayarit con la solicitud de que previa discusión se ha probado en lo general y en lo particular y resultando que una de las problemáticas que han estado presentes en la sociedad pero que hoy emergen son las correspondientes a la condición de género ya que las relaciones entre hombres y mujeres se han convertido en una constante desigualdad ello se expresa en la cada vez más amplia distancia entre las brechas de género el acceso y control diferenciado a recursos la falta de oportunidades la violencia sistemática así como el déficit de derechos humanos de las mujeres entre otros lo anterior se convierte en una problemática que retrasa el avance de la sociedad punto número 2 que la universidad con el propósito de dar respuesta a estas necesidades sociales presenta la propuesta del programa de maestría de estudios de género ello a fin de formar recursos humanos considerando los enfoques inter intra y transdisciplinarios que permitan abarcar de manera holística las problemáticas de género punto número 3 que el programa de maestría de estudios de género formará profesionales que desarrollen proyectos de intervención estudios de caso diagnósticos modelos evaluaciones difusión y capacitación considerando siempre la realidad social del estado y de la región de esta manera la universidad autónoma de Nayarit cumple con su compromiso social y se mantiene a la vanguardia en este campo del conocimiento pero sobre todo contribuye a dar respuesta a problemáticas actuales y a la atención de problemas emergentes que sobre el género existen en la sociedad punto número 7 que los espacios de actuación para el egresado o egresada del programa de maestría en estudios de género serán del sector público social y privado ya que actualmente derivado de la normatividad y políticas federales estos sectores demandan personal con expertis de realizar gestiones enfocadas a resolver la problemática de género capaces de abordar las relaciones entre hombres y mujeres en diversos ámbitos habilitados para identificar desigualdades y obstáculos sociales que se reproducen en los ámbitos humanos sociales y culturales estamos enseguida a los considerandos en su fracción quinta que la autonomía universitaria comprende establecer el contenido de los planes y programas de estudio así como dictar sus propios ordenamientos jurídicos internos relativos a su organización académica y administrativa fracción número 7 que es atribución del consejo coordinador académico definir los criterios generales de ingreso permanencia y ingreso de los programas académicos fracción número 8 que es atribución del consejo coordinador académico dictaminar y proponer ante el consejo general universitario la creación suspensión y supresión de programas y unidades académicas por lo antes expuesto y fundado el consejo coordinador académico tiene a bien dictaminar y proponer al consejo general universitario los siguientes resolutivos primero se aprueba por el consejo coordinador académico el dictamen que contiene la propuesta de creación del programa académico de la maestría en estudios de género de la universidad autónoma de Nayarit teniendo como sede el área académica de ciencias sociales y humanidades segundo se aprueba enviar al consejo general universitario la propuesta de creación del programa académico de la maestría en estudios de género de la universidad autónoma de Nayarit dado en Tepi Nayarit campus de la cultura Amado Nervo a los 10 días del mes de octubre de 2018 firman los integrantes del consejo coordinador académico es cuanto presidente muchas gracias consejero secretario técnico del consejo general académico queda abierta el espacio por si alguien tiene alguna observación respecto al programa por favor buenos días todos es Tuit Salazar consejera de la unidad académica de educación y humanidades en el caso particular de esta maestría se me ha encomendado por parte de la comisión evaluadora de educación y humanidades hacer hincapié en atender las observaciones que se dictaminaron desde la comisión para la aprobación de esta maestría y en el caso de aprobarse favor de atenderse las mismas esta es la comienda que me comentan los maestros la inquietud que traen la voz que me plantean es que por favor plantear al consejo académico que las observaciones sean atendidas en la hospitalidad por favor secretario si buenos días aquí nada más habría que recordar que hay todo un proceso legislativo y que en todo caso si hay observaciones en este punto pues se deben presentar de manera muy puntual y específica toda vez que ya pasó por un proceso de revisión y aprobación por parte del consejo coordinador académico entonces aquí ya si hay alguna observación puntual pues tendría que traerse con nombre y apellido alguna otra observación maestro por favor sí gracias nuevamente tomo la palabra yo nada más haría si ya se tomó los procedimientos adecuados en donde señale claramente que las maestrías o los posgrados deben estar en las unidades académicas no en las áreas lo están planteando desde las áreas entonces las áreas entonces si contemplan programas contemplan las unidades académicas o los programas pues ahí es donde deberían estar las maestrías y tendrían que buscar el espacio en cualquiera de las dos áreas si es sociales o es humanidades pero no en las dos unidades académicas pero no necesariamente en el área tendríamos que verificar la comisión encargada a cual área le va a corresponder sería todo sí muchas gracias maestro sí es algo que se discutió también hace algunos días le agradezco mucho la observación yo lo que solicitaría a este a este consejo es que se aprobara como bien en el dictamen y iniciar pláticas tanto con la unidad académica de educación como con la unidad académica de ciencias sociales porque al final los programas académicos o hacemos una reforma a nuestra norma para que las áreas académicas puedan tener y ofertar programas académicos o nos apegamos a nuestra norma actual y reclamamos en algún en algún programa académico pero para no tomar la decisión ahorita en este momento sin consultar a las autoridades de la unidad académica de ciencias sociales y la unidad académica de educación humanidades solicitarles la aprobación y hacer en el siguiente consejo la reforma necesaria para que quede establecido qué unidad académica ofertará la maestría la maestría de género muchas gracias maestro alguna otra participación no habiendo más intervenciones solicito al consejero que el secretario someta a consideración de la asamblea el dictamen se somete a votación el dictamen que contiene la propuesta de acreción del programa académico de la maestría en estudios de género de la universidad autónoma de la maestría que emite el consejo coordinador académico quien esté por la afirmativa a favor de levantar su papeleta de voto en contra abstenciones informo consejero presidente que el dictamen es aprobado por unanimidad muchas gracias consejero secretario se declara aprobado el dictamen que contiene la creación del programa académico de la maestría en estudios de género de la universidad autónoma de Nayarit a continuación pasamos al séptimo punto del orden del día que se refiere a presentación discusión y aprobación en su caso del dictamen que contiene la propuesta de creación del curso complementario de licenciatura en terapia física de la universidad autónoma de Nayarit que emite el consejo coordinador académico para tal efecto solicito al licenciado Edgar Ramón de José Sandoval secretario técnico del consejo a coordinador académico le dé lectura con gusto presidente procederé de la misma forma con fundamento dispuesto por los artículos 16 numeral 17 fracción primera de ley orgánica y 43 fracciones octava y novena del estatuto de gobierno de la universidad autónoma de Nayarit nos permitimos presentar el siguiente dictamen que contiene la propuesta de creación del curso complementario de licenciatura en terapia física de la universidad autónoma de Nayarit con lo que en previa discusión se ha aprobado en lo general y en lo particular y resultando que el programa académico profesional asociado a terapia física se crea en el año 2009 iniciando con la propuesta de dos años y medio contemplado ante el consejo coordinador punto número dos que el proyecto curricular del curso complementario de licenciatura en terapia física busca responder de manera efectiva a las necesidades presentes en el país así como en la integración de las acciones que la universidad ha emprendido en beneficio de la mejora continua y la excelencia académica esta actualización seguirá orientada por el modelo educativo basado en competencias profesionales integradas y más que privilegian el saber hacer y como referencia de manera especial la toma de decisiones de transformar el entorno social en beneficio de la salud siendo este el indicador directo en el desarrollo integral de la sociedad punto número tres que el curso complementario es una opción educativa que contribuye al logro del nivel académico para aquellos aspirantes que hayan obtenido el título de profesional asociado o técnico superior universitario que acrediten haber cursado el bachillerato y tener como mínimo un año de experiencia laboral en el ámbito de terapia física punto número cuatro que este programa académico será un eslabón fundamental en la formación de licenciados para brindar atención con mayor nivel de formación académica y práctica para satisfacer la demanda social y laboral que requieren de terapia física y una manera de ampliar e innovar las posibilidades e intereses de preparación profesional de licenciados en esta área de la salud punto número seis el propósito de formación del curso complementario de la licenciatura en terapia física tiene como finalidad proporcionar y fortalecer en el estudiante las herramientas de formación teórico metodológicas y disciplinares para desempeñar su profesión con excelente calidad y calidez humana y alto sentido de responsabilidad por lo cual el licenciado o licenciada evalúa valora diagnostica y brinda tratamiento en los diferentes tipos de lesiones discapacidades y o limitantes de movimientos del individuo en las distintas etapas de la vida considerandos los obviaré por obvias razones ya que contemplan los mismos articulados y fundamentos de nuestra ley orgánica por lo antes expuesto y fundado el consejo coordinador académico tiene a bien proponer en el pleno del consejo general universitario los siguientes resolutivos primero se aprueba el dictamen que contiene la propuesta de creación del curso complementario de licenciatura en terapia física de la universidad autónoma de Nayarit teniendo como sede la unidad académica de salud integral segundo se aprueba enviar al consejo general universitario la propuesta de creación del curso complementario de licenciatura en terapia física de la universidad autónoma de Nayarit tercero el plan de estudio del curso complementario de licenciatura en terapia física está constituido por un total de cuatro cuatrimestres conformados por 25 unidades de aprendizaje disciplinar profesionalizante las cuales se describen en el documento que se les presenta dado el Tepic-Naderit campus de la cultura maduro a los 10 días del mes de octubre de 2018 firman los integrantes del consejo coordinador académico cuatro secretario muchas gracias maestro está a discusión en dictamen quien desea hacer uso de la palabra puede hacerlo si así lo desea de no haber intervenciones al respecto pues se somete a votación el dictamen que contiene la propuesta de creación del curso complementario de licenciatura en terapia física de la universidad autónoma de Nayarit que emite el consejo coordinador académico quien esté por la afirmativa a favor de levantar su papeleta de voto en contra abstenciones le informo consejero presidente que el dictamen es aprobado por unanimidad muchas gracias consejero secretario se declara aprobado el dictamen que contiene la creación del curso complementario de licenciatura en terapia física de la universidad autónoma de Nayarit que emite el consejo coordinador académico para abordar el octavo punto de la orden del día que se refiere a la presentación de discusión y aprobación en su caso del dictamen que contiene la propuesta de creación del programa académico de maestría en justicia alternativa de la universidad autónoma de Nayarit que emite el consejo coordinador académico solicito nuevamente al maestro de la raíz Raimundo santoval secretario técnico del consejo de lectura con gusto presidente con fundamento dispuesto por los artículos 16 numeral 1 y 17 fracción primera de la ley orgánica y 43 fracciones octava y novena del estatuto de gobierno de la universidad autónoma de Nayarit el consejo coordinador académico presente propone el siguiente dictamen que contiene la propuesta de creación del programa académico de maestría en justicia alternativa de la universidad autónoma de Nayarit de que previa discusión sea aprobado en lo general y en lo particular ir resultando primero que la justicia alternativa persigue trabajar desde la teoría y desde un abordaje eminentemente práctico sobre las oportunidades que conlleva el conflicto jurídico y se acompaña en un aprendizaje de herramientas que la justicia alternativa pueda proporcionar tales como el arbitraje la conciliación transacción y mediación de todas sus formas incide asimismo en la importancia de que las personas las comunidades y los países desarrollen métodos no adversariales para poder construir la cultura de la paz partiendo de las expectativas llevadas a cabo en distintos países punto número 7 que la formación de profesionales en justicia alternativa contribuirá de forma significativa no solo a resolver graves problemas de rezago en la impartición de justicia de que adolece el aparato judicial administrativo del estado sino en aquello que es aún más importante acercar la justicia a los ciudadanos de forma pronta y esperita lo que supone un principio fundamental en el sistema jurídico mexicano y nayarita de conformidad con el artículo 17 párrafo 4 de la constitución general de la república y 81 párrafo 4 de la constitución política del estado libre y soberano de nayarita punto número 8 que en ese sentido es prioritario que la UAN como principal institución educativa del estado contribuya en la formación de profesionistas y especialistas en el campo de la justicia alternativa coadyuvando así a conformar sociedades justas y copartícipes en la solución de sus conflictos paso directamente a los resolutivos primero se aprueba por el consejo coordinador académico el dictamen que contiene la propuesta de creación del programa académico de la maestría en justicia alternativa de la universidad autónoma de nayarit teniendo como sede la unidad académica de derecho segundo se aprueba enviar al consejo general universitario la propuesta de creación del programa académico de la maestría en justicia alternativa de la universidad autónoma de nayarit tercero el plan de estudios de la maestría en justicia alternativa tiene una estructura que integra tres áreas de formación básica optativa y metodológica integradora y tendrá un valor de 96 créditos y espacios curriculares distribuidos de la manera que se anuncian en el dictamen dado en Tepic Narita posibilidad de la cultura amado nervo a los 10 días del mes de octubre de 2018 firman los integrantes del consejo coordinador académico ¿cuánto? muchas gracias está discusión el dictamen quien desea hacer uso de la palabra a favor de manifestarlo no existiendo intervenciones solicito al consejero secretario someta consideración el dictamen quien esté por la afirmativa a favor de expresarlo levantando su papeleta de voto en contra abstenciones informo consejero presidente que el dictamen es aprobado por unanimidad muchas gracias consejero secretario se declara aprobado el dictamen que contiene la creación del programa académico de maestría y justicia alternativa de la universidad autor que invita el consejo coordinador académico pasamos al número punto de orden que se refiere a asuntos generales por lo cual solicito al consejero secretario informe si existen asuntos a tratar con gusto atiendo su encargo consejero presidente les informo al pleno de este consejo general universitario que se tienen registrados dos asuntos a tratar el primero que se refiere a la presentación de la iniciativa de acuerdo que contiene el código de ética de la universidad autónoma de Nayarit y un segundo punto que es un informe de la situación financiera por parte del presidente de este honorable consejo general universitario gracias consejero secretario pasamos al punto registrado en asuntos generales que se refiere a la presentación de la iniciativa de acuerdo que contiene el código de ética de la universidad autónoma de Nayarit para lo cual solicito al consejero Juan Francisco Gómez Cárdenas haga la lectura correspondiente con el permiso del honorable consejo y de la presidencia presentaré entre ustedes la propuesta del código de ética de la universidad autónoma de Nayarit que la letra dice integrante del honorable consejo general universitario de la universidad autónoma de Nayarit maestro Jorge Ignacio Peña González en su carácter de presidente del consejo general universitario y rector de la universidad autónoma de Nayarit con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 fracción primera de la ley orgánica de la universidad autónoma de Nayarit tercero fracción quinta y 45 fracción quinta de su estatuto de gobierno primero 17 fracción 3 26 27 y 28 del reglamento para el funcionamiento de la sesión del consejo general universitario se permite presentar a este honorable consejo la iniciativa de acuerdo que contiene el código de ética de la universidad autónoma de Nayarit sustentada en la siguiente exposición de motivos la universidad autónoma de Nayarit como institución de educación media superior y superior de carácter público tiene como fin generar conocimiento vinculado al desarrollo social y difundir la cultura humanista las manifestaciones artísticas y las innovaciones tecnológicas y científicas para responder a las exigencias actuales y futuras de la sociedad Nayarita de cara a los retos globales de que la sociedad del conocimiento impone la universidad autónoma de Nayarit en su condición de institución de educación media superior y superior se caracteriza en primer lugar por ser el espacio de formación y de enseñanza aprendizaje en el que los miembros de su comunidad encuentran el camino para su realización en el pleno desarrollo de capacidades humanas profesionales y el logro de la calidad y excelencia aunadas a la responsabilidad en el ejercicio de sus competencias y habilidades profesionales para incidir positivamente en la mejora de las condiciones de vida y en el bienestar de la población los elementos que generan complejidad al mundo actual consisten en que los recursos materiales el poder la información y el conocimiento están descentralizados y se encuentran distribuidos de manera desigual entre distintos agentes en este escenario como universidad pública el desafío es lograr que el conocimiento generado sea transferido y contribuya a fortalecer los procesos de desarrollo que distribuyan los beneficios equitativamente tengan un efecto positivo en el ambiente y amplíen las capacidades y las oportunidades de toda la población promoviendo su participación en los diversos aspectos que afecten a sus vidas además de afirmar su liderazgo como institución de educación media superior y superior mediante la calidad y la innovación con reconocimiento nacional e internacional como institución la universidad tiene la capacidad de dar estabilidad cultural de cuestionar el devenir histórico y de asumir la responsabilidad de impulsar el desarrollo de la sociedad que conduce a cumplir los objetivos que se le han asignado y fiel a su historia desde su origen la Universidad Autónoma de Nayarit avanza en el diálogo reflexivo participativo y crítico con su pasado recogiendo las más altas aspiraciones de la comunidad que la constituyen y analizando las alternativas que se presentan con el objeto de trazar en el pleno reconocimiento de su responsabilidad en el presente los rasgos de su horizonte futuro desde una perspectiva crítica plural y propositiva con compromiso social generado conociendo conocimiento pertinente e innovador formar recursos humanos capaces de vincularse con la sociedad para mejorar las condiciones de vida mediante la aplicación de formas y estrategias para la innovación social cultural y técnica y de acuerdo con los contenidos plasmados en su misión participar en el desarrollo integral y sustentable de Nayarit a través de su vinculación y de la extensión de sus servicios reconociéndose en la riqueza de su diversidad cultural y honrando los principios de colaboración equidad tolerancia solidaridad y convivencia democrática además además de ello consciente de su papel y su responsabilidad frente al proceso de globalización y los retos que plantea la sociedad de la información y el conocimiento ha asumido por la vía de la responsabilidad social universitaria el compromiso de garantizar la noción de la educación como un bien que contribuye a generar y aplicar el conocimiento innovador y pertinente a concebir opciones de desarrollo competitivas según las tendencias globales que ayuden a resolver las situaciones problemáticas que se presentan en el país mediante un compromiso compartido entre la comunidad universitaria y con la sociedad y a formar profesionistas comprometidos con la reestructuración del tejido social preservar el legado de la vida autónoma con responsabilidad ante el gobierno y demás partes interesadas para seguir ofreciendo alternativas de solución a los problemas estatales nacionales e internacionales se cita al plan de desarrollo institucional 2016-2022 la vida universitaria es un ejercicio de revisión periódica sistemática responsable democrática e incluyente de la responsabilidad social también se cita el plan de desarrollo institucional 2016-2022 ello muestra que en el centro de todo proceso de desarrollo posible están las personas y el éxito o el fracaso de cualquier empresa depende de la capacidad que tenga cualquier institución para promover la interacción de los principios de equidad participación gobernabilidad y sustentabilidad para reafirmar la reconstrucción de la sociedad sobre el imperativo de la justicia social esto y otros valores tan necesarios para coordinar las voluntades individuales y armonizar el esfuerzo colectivo han sido expresados y descritos en diferentes documentos institucionales que norman y regulan la actividad de la comunidad universitaria y que hoy se presentan de manera explícita bajo la forma de un código de ética que es a la vez directriz y compendio de los valores y principios que la Universidad Autónoma de Nayarit asume como propios y que representan la esencia por medio de la cual revalora la dimensión moral y al profesional por la ejemplaridad ética en su trabajo más allá de toda concepción meramente técnica o rentable un código de ética expresa las normas que regulan y orientan el comportamiento de las personas y sus interacciones por lo mismo no se impone bajo coacción ni se cumple bajo amenaza al contrario supone una normativa interna de cumplimiento moral obligatorio que establece el conjunto de principios derechos deberes y normas de conducta emanadas de una comunidad y que son consideradas válidas para la producción reproducción y desarrollo de la vida y la creatividad de cada sujeto humano cuyo cumplimiento se asume voluntariamente si bien las normas mencionadas en el presente código de ética pueden estar vinculadas a las normas legales y se hayan contenidos en los documentos institucionales que rigen la vida universitaria se vuelve necesario disponer de un código de ética en el que se pone de manifiesto de manera declarativa los principios y normas de autorregulación consensuada de una comunidad que se asume como garante de la pluralidad autónoma responsable y comprometida con la constante formación de un etos profesional sensible a los valores el reconocimiento público de la dimensión ética de las prácticas cotidianas que hacen posible la vida universitaria están expresadas en este código de ética y constituyen el sello identitario a la universidad autónoma de Nayarit por medio del cual se expresa el compromiso de ir construyendo una sensibilidad de la conciencia moral profesional del profesionista responsable que impulsa y guía la realización de acciones que redunden en el beneficio de la sociedad el seguimiento actualización y observancia al cumplimiento del presente código de ética deberá ser tarea específica de la comunidad universitaria mediante la representación clara y participativa de todos sus integrantes en la comisión de ética diseñada para tal fin con el objetivo de colocar a la ética como eje rector de las acciones y el quehacer cotidiano de la institución se presenta este código de ética y su elaboración fueron cuidadosamente revisados los códigos de ética de distintas universidades de México que cuentan con el reconocimiento nacional e internacional y fueron consultadas fuentes bibliográficas en materia jurídica y filosófica especializadas en ética y de ontología con el fin de dar un marco de normatividad instituyente de carácter ético que ha de regir de manera transversal el conjunto de acciones y comportamientos de la comunidad universitaria en esa dirección fueron recuperados los valores y los principios que se encuentran plasmados en los distintos documentos institucionales que vertebran la vida universitaria y coherentes con los principios de inclusión y participación del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2022 se recuperó la experiencia y la revisión de los diferentes actores que componen la vida universitaria mediante metodologías participativas que incluyeron talleres y entrevistas con diversos miembros de la comunidad esperando contribuir al cumplimiento de las más altas aspiraciones de la Universidad Autónoma de Nayarit se presenta este código de ética que consta de dos partes en la primera se describen las disposiciones generales del código en la cual se establece el marco general de los acuerdos y consensos que le rigen y en la segunda se presentan los principios y los valores que dan cuerpo y sentido ético y se describen las características que vuelven operativas su aplicación misma que cabe resaltar fueron establecidas mediante un trabajo de sistematización de las experiencias aspiraciones e interpretaciones de los códigos de ética y de los actores de la universidad por lo antes expuesto se propone el siguiente acuerdo que contiene el código de ética de la universidad autónoma de Nayarit y viene el capitulado que en su momento se les hizo llegar a ustedes señoras y señores consejeros el primer el primer capítulo habla del ámbito de la norma el segundo de los principios fundamentales el tercero de la finalidad el capítulo segundo trata de los valores y principios maneja la transparencia y rendición de cuentas lo que es la parte de la transparencia la rendición de cuentas todos y cada uno de ellos conceptualizados lo que es la responsabilidad también en sus conceptos la equidad la lealtad y el compromiso definiendo cada uno de esos conceptos como la lealtad y el compromiso luego viene el profesionalismo y la integridad también se describe cada uno de ellos viene la justicia y viene la conciencia ecológica y el cuidado al ambiente que es el último la última parte de este código de ética transitorio único el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta universitaria atentamente por lo nuestro dado universal maestro Ignacio Peña González rector y presidente del consejo general universitario es cuando señor presidente muchas gracias consejero secretario con fundamento lo dispuesto por el artículo 29 del reglamento para el funcionamiento de las acciones del consejo general universitario solicito al consejero secretario ponga consideración de la asamblea si es de aprobar de turnar la iniciativa presentada a la comisión permanente de legislación universitaria y comisión especial técnica de colección estilo para su dictamen con gusto consejero presidente quien esté por la afirmativa de turnar a comisión permanente de legislación universitaria a favor de expresarlo levantando su papeleta de acuerdo en contra abstenciones le informo consejero presidente que es aprobado por unanimidad turnar dicho proyecto a la comisión permanente de legislación universitaria muchas gracias consejero secretario se aprueba a turnar la iniciativa de acuerdo que contiene el código de ética de la universidad autónoma de la ir a la comisión permanente de legislación universitaria y comisión especial técnica de corrupción y estilo para su dictamen pasamos al segundo punto de asuntos generales que se refiere al posicionamiento de esta administración rectoral respecto al tema financiero de la institución en diciembre de 2017 al seno del consejo general universitario se aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 ahí quedaba de manifiesto que no contaríamos con recursos suficientes para poder cumplir con los compromisos contractuales de la universidad y obviamente no contendríamos recursos para el gasto operativo de la universidad quedó de manifiesto en esos documentos que contaríamos con un déficit de alrededor de 340 millones de pesos a partir de esa fecha y a lo largo de 2018 iniciamos consultas con la Secretaría de Educación Pública y nos dimos cuenta que este problema lo tenían nueve universidades más ocho de ellas al igual que nosotros no contarían con recursos suficientes para cumplir con los compromisos contractuales prácticamente una vez por mes nos citaron la Ciudad de México un equipo de la SEP prácticamente auditó las finanzas de la institución y a pesar de que nuestra proyección hablaba de que tendremos un déficit de 340 millones de pesos ellos nos dictaminaron un déficit de 260 millones de pesos cuando nos explican de donde parten ellos para sacar este dato nosotros aceptamos ese déficit y comenzamos a ver las vías por las cuales ese recurso llegaría a partir del mes de septiembre a la mesa de trabajo se incorporaron la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y senadores y diputados de en ese momento la nueva legislatura ahí hicimos de manifiesto por qué teníamos una crisis por qué no nos alcanzaba el recurso Secretaría de Hacienda contestaba que no tenía que no había recursos para salir el año que era un cambio de administración al final ellos nos hacen una propuesta a la universidad de que nos darían recursos para pagar las dos quincenas del mes de diciembre y el 50% del pago de aguinaldo que implicaba para ellos alrededor de 150 millones de pesos obviamente pasamos de 340 millones de pesos a 260 a 150 millones de pesos de 250 millones de pesos ellos exigían que el 50% lo pusiera al gobierno del estado nosotros observamos que el gobierno del estado no estaba en condiciones de aportar esas cantidades acababa de pasar unos días antes el problema meteorológico de la zona norte del estado veíamos difícil que se nos dieran recursos y se desprotegiera a nuestros hermanos de la zona norte el gobierno del estado lo que nos ofrecía era aportar el 15% como lo establece el gobierno financiero el 85% del recurso que nos llega es federal y el 15% del estado la gente que nos atendió la secretaria de Hacienda estuvo de acuerdo consideró que iba a ser posible para el caso de la universidad considerar esta aportación proporcional desafortunadamente a tres días de que concluya el gobierno actual el gobierno de Enrique Peña Nieto la respuesta no ha llegado y la respuesta no llegará nosotros a lo largo de 2018 hemos sido siendo muy responsables con el presupuesto y como les comentaba de inicio se dictaminó un déficit de 340 millones de pesos y a pesar de que se dio un proceso de basificación docente para los centros administrativos un proceso de reclasificación para los centros administrativos un proceso de regularización de plazas para los administrativos logramos mantener nuestro déficit aumentó a 350 millones de pesos provocado también porque en el presupuesto aprobado por el costo general universitario se hablaba de una aportación del 10% por parte del gobierno del estado que quedó solamente en 5% a la universidad autónoma de la YARIT se le asignó un presupuesto federal apta por la cantidad de 1.372 millones de pesos los cuales fueron garantizados mediante el instrumento de anexo de ejecución 2018 la distribución de este recurso se presenta mediante una programación de administraciones mensuales la cual es enviada a esta universidad a principios de cada año dicha programación de administraciones mediante el procedimiento de adelanto de subsidio se flexibiliza permitiendo la institución hacer frente a los diversos compromisos de pago que se presentan en el año de esta forma la UAN gestionó 5 adelantos de subsidio como se indica a continuación 1. adelanto por 88 millones de pesos para aplicarse en el mes de enero 2018 y que se lo descontó del mes de noviembre dicho adelanto se utilizó para el pago de prestaciones de cierre de año 2017 adelanto por 150 millones de pesos para aplicarse en el mes de abril 2018 aplicados a descuentos en los meses de junio julio agosto 2018 el adelanto se utilizó para el pago de deuda con el SAT y evitar el congelamiento de cuentas y la pérdida del timbrado además de la impostergable necesidad de abonar los pasivos generados en años anteriores por la no entrega de impuestos retenidos a los sueldos 3. adelanto de 50 millones para aplicarse en el mes de mayo esto se utilizó para poder cubrir el 100% de la nómina y el pago del día del maestro adelanto por 77 millones de pesos para aplicarse en el mes de agosto 2018 que se tomaron del mes de noviembre este adelanto se realizó para pagar el 100% de la nómina así como el conjunto de pasivos acumulados entre los meses donde se estuvo descontando el adelanto al sistema de administración tributaria adelanto por 35 millones de pesos aplicarse en el mes de noviembre para poder cumplir con los compromisos de nómina que tenemos actualmente adicionalmente la SEP realizó un ajuste de 4.1 millones de pesos en el mes de junio de 2018 de los cuales ha reintegrado a la institución 1.8 millones a la fecha la SEP ha entregado a la institución 1.368 millones de subsidio ordinario restando 3.9 millones de los cuales quedan bajo la capacidad presupuestaria de la SEP de igual forma me permito informar que de manera extraordinaria se han entregado a la institución 93.7 millones de pesos que hemos utilizado para el pago de pasivo pago de abono por jubilaciones y aportaciones al fondo de pensiones e insisto a pesar de todo eso nosotros hemos logrado mantener el déficit que se tenía originalmente de 340 millones de pesos a lo largo de estos últimos años se ha buscado por parte de actores políticos algunos medios de comunicación e incluso por algunos universitarios de crear una percepción de una universidad corrupta que malgasta sus recursos llena de aviadores pero no resaltan ni por asomo los logros académicos de nuestra institución ni el gran aporte que la misma le hacemos a la sociedad pero tampoco buscan encontrar la realidad financiera de nuestra institución y sobre todo las verdaderas causas aquí en este problema si tenemos responsabilidad los universitarios y quienes la hemos administrado pero también la responsabilidad del gobierno federal y del gobierno estatal los aumentos presupuestales son insuficientes y en lugar de crecer presupuestalmente de crecemos no se reconocen las plazas ni administrativas ni docentes el presupuesto estatal sigue muy por debajo de la media nacional se nos dice cambien y habrá recursos y decimos denos recursos y cambiamos pero debe quedar claro que no cambiaremos para dar soluciones temporales si vamos a cambiar y vamos a sacrificar es a partir de que venga un compromiso de la autoridad para que juntos le demos viabilidad financiera a esta casa de estudios y a otras más inmersas en crisis financieras ¿qué certezas tenemos al día de hoy? el día de hoy tenemos la certeza de que si nos llega el presupuesto el subsidio estatal que normalmente llega entre el 28 y 29 de cada mes podremos pagar la segunda quincena de noviembre únicamente la quincena de los salarios quedaría pendiente el día del bono administrativo a partir de ese momento quedaría solamente de recursos 17.9 millones de pesos que sería el subsidio estatal del mes de diciembre por lo tanto desafortunadamente podremos entrar en crisis insolvencia de pagos a partir del 15 de diciembre junto a ello hemos dejado de pagar ya prestaciones en estos últimos dos meses es difícil hablar de qué ruta seguir si bien en 2016 y 2017 estábamos inmersos en esta misma crisis se tenía cierta certeza se tenía una ruta a seguir para tener la viabilidad de pagar los salarios y las prestaciones que quedaron adeudadas de fin de año desafortunadamente el cambio de gobierno ha impedido que tengamos esa ruta en este momento no tenemos certezas de cómo podremos pagar los salarios del mes de diciembre por lo tanto hago algunas propuestas que serían las siguientes que la comisión de hacienda y legislación a nombre del consejo general universitario elabore y emita un comunicado dirigido al presidente de la república ya en este momento al licenciado Manuel López Obrador para solicitar su apoyo para resolver el problema financiero de la universidad autónoma de Mayerín citaré una reunión emergente con los titulares de los contratos colectivos para definir la ruta y acciones a seguir y solicitaremos que la comisión de responsabilidades busque una reunión con el presidente de la república para hacerle llegar nuestras solicitudes recordemos que se anunció que el presidente de la república una de sus primeras acciones como presidente sería venir a Nayarit para ver el tema de la zona norte creo que es importante que los universitarios busquemos una reunión con él y hacerle el planteamiento es difícil lo sé para el nuevo gobierno establecer una ruta inmediata para solucionar nuestros problemas pero también sé que es todavía más difícil dejar sin el salario a los trabajadores universitarios por ello al inicio de esta sesión de consejo presentábamos dos videos donde insisto lo que buscamos es el apoyo moral de la sociedad nayarita para el problema de la universidad entenderé perfectamente y creo que todos estaremos de acuerdo si las decisiones que toman los titulares de los contratos colectivos es ir a un paro o una huelga en esa institución el salario de los trabajadores y académicos se lo han ganado lo han devengado no es un regalo que se les da es algo por lo cual han trabajado durante estos últimos tres años hemos luchado permanentemente por buscar una salida a esta crisis 2017 fue igual 2017 tuvimos reuniones con CED se hicieron mesas de trabajo y desafortunadamente vino el problema de los signos y cambiaron las prioridades en el gasto en 2018 se volvió a iniciar este procedimiento como lo comentaba anteriormente hemos tenido infinidad de reuniones con las autoridades federales y seguimos en las mismas es importante un pronunciamiento de este consejo general universitario para que se atienda a la crisis como lo dije en algún momento no estamos pidiendo limosna estamos pidiendo que se reconozca la aportación que ha hecho la universidad autónoma de Nayarit al crecimiento de la sociedad nayarita por ello debemos exigir el cumplimiento de los acuerdos que se tienen recursos hay si no nos hubieran ofrecido los 150 millones de pesos en la Secretaría de Hacienda falta voluntad política falta voluntad por parte de un gobierno que durante estos 6 años nunca fue aliado de las universidades públicas estatales a 3 días de que ese gobierno termine insisto no tenemos respuesta la historia les pasará la factura pero nosotros no nos podemos quedar ahí seguiremos tocando puertas y solicitando los apoyos necesarios insisto para cubrir con el salario que ya se han ganado los trabajadores universitarios les agradezco mucho y si les pediría que tuviéramos prácticamente comunicación para tomar las decisiones pertinentes para hacer frente a la crisis financiera que se nos viene muchas gracias a todas y a todos maestro cariño Señoras y señores, era de esperar, todo este año el gobierno federal estuvo ocurriendo en nosotros una total falta de sensibilidad hacia la educación pública. Lo manifestamos nosotros en Anacuato y lo acabamos de manifestar en la Cámara de Diputados hace unos días. Finalmente se fue alargando y se consiguió lo que el gobierno federal quería, no apoyarnos. Hoy, y durante este tiempo pasado, se ha agredido a los sectores universitarios de una serie de detalles que se culpan a nosotros. Quiero decirles que hemos dejado de exigir el cumplimiento de cerca de 50 cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Se ve que ya estamos por cumplir un contrato colectivo de trabajo que beneficiaría al sector administrativo. Nosotros en el Espaguán estamos puestos, como se lo ha dicho muchas veces, a luchar juntos a que se haga justicia a la Universidad Autónoma de Nayarit. Ya es tiempo, y lo hemos manifestado desde el 2014, hasta cuándo vamos a aguantar. Finalmente, repito, se consiguió lo que se quería, no hubo el apoyo. Se reconocieron las 33 mil horas, no se pagaron. Hubo la amenaza de modificar los contratos colectivos de trabajo, y yo se lo dije, igual que ellos, hagámonos también a ver hasta dónde estira la vida. No es justo que los maestros y trabajadores universitarios sigamos financiando lo que ya se gana. Ahora, estamos dispuestos a las últimas consecuencias. El video que se proyectó debió haberse hecho hace mucho tiempo. Se nos ha agredido como una estrategia de no apoyar a la Universidad Autónoma de Nayarit. Nuevamente le digo, el Esfaguán está con ustedes. Con el permiso del Honorable Consejo, es indispensable hacer eco de lo que acaba de decir Carlos. Somos un sector, el de la educación pública superior, que ha sido desdeñado por estos gobiernos neoliberales, que ven solamente dentro de su estrategia seguir cebando, engordando a la oligarquía, y lo hemos dicho muchas veces. La educación pública superior, ya lo dijo el maestro de sociales, el consejero, como su proyección le da el decremento claro que ha venido sufriendo los subsidios. Pero además, los acuerdos llevados a cabo por la Secretaría de Educación Pública con respecto a reformas estructurales, a buscar condiciones para que las jubilaciones y las pensiones pudieran transitar por la edad cronológica de la masificación de la educación, se han cumplido a cabalidad de parte de las universidades. Y ellos, ya hace cuatro años, que empezaron a mandar esos compromisos dentro del presupuesto de egresos en base cero. Hemos tenido que ir a pelear, nos tuvimos que discutir. Y entonces, de los dos mil millones de pesos que se comprometieron en ponerle hasta 2025 a las bolsas concursables, hoy solamente son seiscientos o setecientos millones. Es decir, el trato, el desdén, creo que nos debe obligar a buscar acciones que nos permitan que nos volvieran a ver. Y obviamente, les dimos una hojita ahorita a la entrada, porque es el conocimiento que hizo la Confederación de Trabajadores Universitarios a efecto de señalar a este gobierno y para que el otro escuche. Porque, como decía Carlos, estuvimos en la Cámara de Diputados con el presidente de la Comisión de Presupuestos y Precio y Cuenta Pública. Y bueno, no con muchas ganotas, pero sí se comprometió a buscar la manera de que las nueve, ya creo que ya son siete universidades las que están en esta condición, y del trato diferenciado que se le da a iguales, pues no podemos permitir. Y creo que este Consejo tiene la obligación formal de pronunciarse para hacerle llegar no solamente al presidente de la República, al gobernador, es la universidad estatal. Y tenemos que hacer la exigencia de que al menos exista la voluntad expresa y nos acompañe para la gestión, ya si hay incapacidad económica en el Estado, lo entendemos, pero también él puede ir a apoyarnos en la gestión. Y aparte del pronunciamiento por el que usted hace referencia, y el Consejo no creo que tenga objeción en ello, yo creo que debemos de agregarle que los 800 millones de pesos que quieren invertir en dos universidades nuevas en nuestro Estado, que vengan a fortalecer a la Universidad Autónoma de Nayarit, que tiene cobertura casi del 50%, y que tenemos solamente un déficit de 11% para apostar en estar en lo deseable de la OCDE, y que entiendan también que el costo por alumno de esta universidad tiene que ser reconsiderado porque no nos pueden tratar como de segunda. Y entonces, también en el pronunciamiento, invitemos al Presidente de la República para que entienda que en Acaponeta tenemos un campus, que tenemos terreno para hacer una universidad más fortalecida y no empezar a experimentar como lo han hecho otros. Que allá en Compostela tenemos más de 200 hectáreas en la escuela de veterinaria o en la prepa 7 para que refuercen la necesidad, o si quieren en la zona dorada también tenemos allá terreno, en el Bahía de Banderas. Entonces yo creo que debemos de ser muy firmes y hacer ese llamamiento y hacer ese pronunciamiento, pero que dentro de ello lo que se le entregue por la Comisión de Responsabilidades sobre la Legislación, al Presidente vaya implícito que crear dos universidades en este Estado es pues seguir dañando a la líder de la educación en este nuestro querido Nayarit. Y que el 80% de los jóvenes que tienen interés o están participando o están inscritos en la educación superior están en la UAN. Y que el 60% de los bachilleres están en la UAN. Y yo no sé cuándo lo van a entender esas gentes que dicen que somos un barril sin fondo. No sé cuándo vamos a sacar la casta como representantes de la comunidad para ir a gritarles ahí en el Congreso del Estado que sí tenemos lucha, que los que no tienen lucha son los que no entienden lo que significa una institución como la nuestra. Yo los invito de veras. Nosotros, dijera Carlos, estamos sacrificando cosas. A nosotros nos quieren transferir parte del déficit que se reconoce por las 33 mil horas. Y quieren que luego mutilemos los contratos a nuestros compañeros alumnos. ¿Verdad? A la UDG 80 mil, a la UAN solamente 40 mil. Eso es grave. Porque si quieren competir en calidad, aquí estamos. Y yo sé que no nos van a defraudar nuestros maestros. No nos van a defraudar nuestros alumnos. Pero el asunto es que ya debemos levantar la voz. Y aquí estamos. Para hablar con nuestros compañeros y hacer el esfuerzo que tengamos que hacer para ir buscando la ruta que nos permite equilibrar este asunto. Porque la universidad es inmortal. Pero sí se le debe traer el trato digno que merece. No he visto un gobierno, a ninguno, que realmente quiera apoyar a la universidad. Solamente en el discurso y a la hora de los hechos, creen que acá llega el costal y todos los echamos encima. Ahí están las auditorías, ahí están las revisiones. Y entonces, levantemos la voz. Y yo propondría dentro del punto de acuerdo este. Que al presidente le digamos que aquí está la universidad y tiene espacios, o sea, terrenos, para que se fortalezca la universidad más importante de nuestro estado. Y que podamos lavarle la cara a nuestra querida institución. Pero ya hagámoslo, hagámoslo todos. Y cada quien dentro de nuestra responsabilidad, de nuestro derecho. Pues tenemos que irmos sensual, no podemos destruir nuestra fuente del trabajo, pero tampoco podemos permitir que se nos trate así. Y que lo que ya ganamos, lo que ya se trabajó, no se remunere en tiempo y en forma, cuando es una obligación de la Federación y el Estado sostener a su institución. Si la U.G. le dan el 48% del gobierno del Estado y solamente recibe al 18% de los aspirantes, aquí nos pagan a 49% y recibimos al 49% de los aspirantes. Entonces, por favor. Yo propondría esto a todos, a todas. Y si es necesario, hagamos un plantón en el Palacio de Gobierno del Congreso. Todos, todos los que somos consejeros. Porque hay quien estima todavía en el Congreso que nos pagan por ser consejeros. Sí, en serio. Y esto es honorario. Yo tengo la fortuna de ser consejero ininterruptidamente desde 1979. Y ese es mi orgullo de ser universitario. Gracias. 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 Buenas tardes. Muy rápidamente, maestro. Solo para completar esta parte que ya se viene señalando. Antes de que Luis Manuel hiciera esta propuesta, yo tenía la idea de que de este consejo pudiera salir una comisión que empiece también la gestión con el Congreso local. porque efectivamente también es una responsabilidad del Gobierno del Estado contribuir al sostenimiento de la universidad pública. Y sobre todo, teniendo claro, bueno, el porcentaje de subsidio que recibimos del Gobierno del Estado. Y la otra es acompañar este posicionamiento en torno a las dos universidades y que el dinero se canalice para acá, acompañarnos de un pequeño compendio estadístico donde digamos a quienes estamos atendiendo, qué población hay en Compostela, qué población hay en Acaponeta y qué significaría estar invirtiendo en esos lugares. Muchas gracias. Directora, consejero Aron, por favor. Creo que bastantes coincidencias se tienen con el planteamiento quienes han antecedido la palabra de su servidor. De igual manera, somos conscientes de los esfuerzos que ha hecho la institución por retener a ya 30 mil estudiantes universitarios en sus distintas formas y maneras de buscar que haya un crecimiento de la matrícula estudiantil y por ello creo que los sistemas semiscolarizados a distancia han fortalecido justamente esta viabilidad de estas opciones diferentes a los requerimientos de lo que hoy es profesionalizarse. Y creo que se ha cumplido y creo que se puede expandir mucho más si es que la política de quienes van a presidir el próximo Gobierno Federal es el hecho de la matrícula en aumento justamente que yo de cierta manera veo riesgoso el tema de decir la palabra universal tratando de equilibrar la calidad académica por la cobertura estudiantil que claro que queda en constancia que jamás iremos en contra del aumento de mayores posibilidades de que los compañeros estudiantes o aspirantes puedan tener un cargo dentro de la matrícula universitaria que es el estatus de estudiante por ello creo que ese planteamiento es válido creemos y perdonen que sea una aseveración de esa manera pero creemos que es de cierto carácter improvisado el hecho de que se prioricen recursos públicos para la construcción de otro modelo de universidades de las cuales vemos con cierta tristeza se les ha dado cierta prioridad discursiva pero esperemos que el planteamiento sea completamente reflexivo y sea una manera diferente la cual vayan suministrados estos recursos o esta política educativa de tratar de tener más compañeros estudiantes en las universidades creo que esta institución hace ya casi 50 años y este es el consejo de los 50 años por ello creo simbólicamente la importancia de la fotografía para que quede constancia que sobre nuestra responsabilidad histórica sobre nuestros hombros y nuestra conciencia pero sobre todo en nuestras acciones quedará el respaldo asentado de si pudimos o no hacer lo necesario para defender a la universidad pública así de grande importante es la ética que se acaba de mostrar de la cual vemos favorable porque el hecho de no ser primeramente identitario los principios de nuestra institución de no ser leales una cosa es la obediencia y la otra es la lealtad el entregar nuestros esfuerzos como representantes honorarios que bien se lo ha comentado el hecho de que todos y cada uno y hablo por mi comunidad de representados han llegado por la potestad y por el acompañamiento y la libertad moral y sobre todo el voto que les ejemplifica como buenos tomadores de decisiones para que podamos defender a la institución pública me uno a este acompañamiento y vuelvo a hacer y reiterar esa certeza y agradecimiento también por el hecho de que gracias a un buen plan de austeridad a un buen plan en este caso de transparencia y rendición de cuentas podamos haber desahogado el primer semestre del ciclo escolar 2018-2019 por ello nos unimos a las demandas de los sectores tanto docentes como trabajadores porque ellos también han entregado en este caso parte de lo que ya se han ganado como salario para poder por lo menos desahogar esta prueba tan difícil que es este primer semestre derivado de todo lo que ya se comentó de un gobierno federal que completamente está desvinculado del interés social porque no encontramos una justificación para que al proyecto a esta nave que se llama Universidad Autónoma de Nayarit la cual retiene a más de 30 mil mentes inquietas que se están forjando desde el nivel medio superior y nivel superior se le haga a un lado no sabemos cuál es la prioridad entonces de un gobierno no sabemos cuál fue la prioridad del gobierno saliente pero si tenemos que instalar por lo menos en esa esperanza y añoranza de que los que vienen tener que impregnarles la importancia de lo que significa la educación pública en nuestro estado esta región que justamente se acaba de comentar y que voy a respaldar que más prácticamente 5 estudiantes de 10 que aspiran pueden ser recibidos en nuestros programas académicos donde ya casi 8 estudiantes de cada 10 están cursando dentro de un programa acreditado que significa las evaluaciones correspondientes ante la competitividad nacional e internacional calidad de nuestros programas académicos y que también por el hecho en el cual nuestra institución permanece abierta es porque siempre defenderemos para que esta solución no provenga del bolsillo de las familias que pueden ser laceradas agradecemos ese punto de vista porque las cuotas que no vayan en incremento también es una solvencia para que esta institución permanezca abierta para los hijos del campo para los hijos de la costa de la sierra y de los valles que tiene nuestro estado somos prácticamente ya una nave una institución social que si bien no se nos da ese peso correspondiente no tenemos no tenemos considero bajo ninguna justificación la razón que a pesar del deterioro en la educación básica a pesar de la mala calidad y tenemos que decirlo así de las instituciones de educación de nivel básico las universidades hacen todo lo posible por torcer favorablemente las mentes en ser directamente la competitividad y la formación de profesionales para que puedan incidir en el desarrollo social en el desarrollo comunitario hablo a nombre de mis compañeros estudiantes que son ellos los sueños que se forjan día con día que salen desde sus familias desde sus comunidades para trasladarse a los espacios que son nuestra universidad autónoma de Nayarit no podemos dejar que quede solamente asentado en un gobierno indolente indiferente ante la educación pública y si bien que las universidades se les trate dignamente porque no queremos que se privatice ante una política indiferente que se ha mostrado prácticamente desde el 2012 hacia adelante tenemos que tratar de convencerlos y nos unimos y creo que estamos en este sentido no tratar de postergar una situación de acciones que deben de ir en incremento porque ya el diálogo ya la cercanía ya el tocar puertas se ha hecho con los distintos gobiernos creo que ahora es diferente creo que tenemos que ir allá para que una situación tan importante y tan sencilla que se tiene que sintetizar es que entiendan cuál es el modelo de funcionamiento de las universidades públicas para que atiendan justamente ese modelo que ha costado durante 50 años la autonomía que muchos creen que es ese libertinaje en el cual se establece que los dineros son secuestrados y que son quitados de la ciudadanía cuando esos recursos están más que claros y sintetizados ante los diversos videos y ante las diversas informaciones que están esclarecidas en los portales de transparencia que están ahí justamente en quienes son autoridades fiscales y hacendarias en nuestro país creo que eso se vale y que el congreso estatal y que la autoridad estatal ejecutiva y que los demás entes de la ciudadanía que son los más importantes en nuestra familia nos acompañen a poder defender a esta institución que no no la defenderemos solamente para 50 años en esta ocasión o para otros 50 más sino hasta el fin de los tiempos es cuanto nos sumamos y cuanto ante nuestro respeto cariño y consideración a todos los trabajadores y colaboradores universitarios muchas gracias muchas gracias yo propondría que aprobáramos un punto de acuerdo para que le diéramos la confianza a la comisión de hacienda y a la comisión de legislación los integrantes ya escucharon los distintos posicionamientos que ha habido respecto al tema y ellos querían redactar el documento donde se sea de manifiesto la solicitud de la universidad al presidente de la república para que se atiende el problema financiero de 2018 de la institución así como el posicionamiento respecto a la creación de las dos nuevas universidades propuestas por el nuevo gobierno entonces esa sería mi propuesta para que diéramos confianza a estas comisiones y ellos elaboraran el dictamen y por supuesto también para que sea dirigido al gobierno estatal quien esté por la afirmativa del punto de acuerdo que acaba de proponer el presidente consejero presidente yo les pido que lo expresen levantando su papeleta de voto en contra abstenciones le informo consejero presidente que es aprobado el punto de acuerdo por unanimidad muchas gracias consejero secretario se aprueba el punto de acuerdo por unanimidad no habiendo más asuntos que tratar a las 12.45 horas del día 28 de noviembre de 2018 declaro formalmente clasurados los trabajos de la primera sesión pública ordinaria del consejo general universitario de la universidad autónoma de Nayarit muchas gracias por su asistencia de la universidad